bueno 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 como están amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal PIRIS TRUKING hoy es sábado 22 de abril un día un día muy agradable y nos encontramos en la podaca retirando un escombro ya que no tienen espacio para recibir el material que van a utilizar para construir es por eso que nos hablaron toda esa tierra que ustedes ven en las imágenes y el escombro es debido a que están construyendo una cisterna ahí es donde va a ir colocado el tinato que ven en la imagen también aprovecharon para quitar el piso y ponerlo nuevamente ahí está el piso quitaron y es lo que aún nos vamos a llevar el día de hoy calculamos que salen dos viajes pero el cliente sólo pidió que nos lleváramos uno por el momento le pedimos una disculpa al vecino de enfrente que cuando llegamos él estaba lavando su camioneta y pues la empolvamos otra vez pero a pesar de todo se portó muy bien con nosotros después de que cargamos el viaje en la podaca nos hablaron para sacar otro acá pero en escobedo este es el segundo viaje del día gracias a dios bueno amigos este fue el trabajo que realizamos el día de hoy muchas gracias por ver el vídeo y bueno 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 bueno